De manera pública, el plan de seguridad en coordinación con la policía y las Fuerzas Armadas. La seguridad en la jornada del 20 de octubre estará a cargo de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía, un trabajo conjunto que realizarán durante toda la jornada, los cuales ya realizaron planes preoperacionales, operacionales y postoperacionales. Efectivos militares apoyarán en todo el sistema logístico de la jornada, con resguardo en el traslado a los notarios y las mesas electorales. 2.200 soldados son los que estamos desplegando, además estamos desplegando 350 efectivos que son parte del personal de cuadros, es decir, el personal profesional. Vamos a cubrir todo lo que es las inscripciones 23, 25, 26, 27 y 28. La policía por su parte acuartelará al 100% de su personal, donde más de 2.500 efectivos brindarán resguardo en los recintos electorales, realizarán patrullajes terrestres y en motorizados, además que estarán a disposición de la población en caso por alguna emergencia puedan ser evacuados. Para que precisamente, además de brindar la seguridad interna y externa en los recintos electorales, continuemos con nuestra labor de seguridad ciudadana, con los patrullajes preventivos motorizados y a pie. De inmediato esto va a ser atendido por Radio Patrulla 110 y también nuestro teléfono el 911.